En este vídeo vas a ver cómo funciona una bobina y un condensador cuando actúan juntamente en un circuito alimentado con corriente continua. Es de vital importancia que entiendas este vídeo ya que te ayudará a entender circuitos más complejos como los circuitos snubber o circuitos de ayuda a la conmutación de los transistores, diodos, tristores, etcétera. Así que no te lo pierdas hasta el final porque aprenderás a interpretar y a comprender cómo funcionan este tipo de circuitos. Ya sabes, mi nombre es Obrero Cadenas y sin más esto empieza ya. Para empezar ves que hay un circuito muy sencillo con un condensador que puede ser cerámico de poliéster de 250 nanofaradios, una bobina de 100 microhenrios con una resistencia interna de 76 ohmios y una corriente máxima, por ella es una bobina de choque que puede soportar hasta 0,11 amperios, 110 miliamperios y están en paralelo y conectados a través de un interruptor cerrado a una resistencia de 300 ohmios y una batería de 12 voltios. Bien, es evidente que ese circuito pues ya está en régimen permanente, es decir, el condensador y la bobina ya están cargados, ¿vale? Y te preguntaría si sabes qué corriente está circulando por la bobina y qué tensión tiene el condensador. ¿Verdad que es fácil, no? Para hacerlo más sencillo, para hacerlo más sencillo, vamos a suponer, vamos a suponer que esta bobina la vamos a considerar ideal, ¿vale? Es decir, que su resistencia interna, esa resistencia del hilo de cobre, la vamos a despreciar en principio, después no, después no. Bueno, entonces si esta resistencia es 0, está claro que la bobina está cargada y por lo tanto se comporta como un conductor, por lo tanto la tensión en extremos de la bobina es 0 una vez que ya está cargada y la tensión del condensador pues lo mismo 0. La corriente que estará circulando por la bobina, la corriente que estará circulando por la bobina, que representamos así en ese sentido, pues será la misma corriente que estaría circulando, suministrando esta pila, ¿vale? La corriente que está utilizando esta pila, ¿por qué? Evidentemente, si esta tensión en el condensador es 0, pues los 12 voltios todos me aparecen ahí en extremos de esta resistencia, ¿vale? Entonces, nada, 12 partido por 300, pues divide si haces la operación que son unos 40 miliamperios, o sea que la corriente inicial por la bobina, son, inicial vamos a ponerlo así, son 40 miliamperios, vale. Ahora la pregunta es, ¿y qué ocurrirá si abrimos este interruptor? ¿Qué va a ocurrir si abrimos este interruptor? Bueno, pues evidentemente esta corriente que estaba circulando por la bobina, ahora va a circular así. Entonces, al circular así, fíjate que este condensador se va a cargar con esta polaridad. Es decir, que esa energía que tenía inicialmente la bobina, al descargarse la bobina, porque fíjate que ahora la tensión es así, ¿vale? Y la corriente está saliendo por el terminal positivo. Entonces, cuando una corriente salga por el terminal positivo, ese elemento, en este caso la bobina, está funcionando como generador, como una fuente, pero no es una fuente inagotable. Es decir, que esta batería, perdón, esta bobina se va a ir descargando y ¿qué va a ocurrir con el condensador? Que se va a ir cargando, va aumentando la tensión en sus extremos. ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya corriente. Pero claro, cuando esta bobina ya cedió toda la corriente, este condensador va a tener una tensión. ¿Y qué va a ocurrir ahora con el condensador? Pues que el condensador se va a descargar. Y fíjate que el condensador, cuando se descarga, actúa como una fuente y por lo tanto la corriente sale del terminal positivo. ¿Y qué tenemos ahora? Que la corriente, esta, este sentido, esta corriente es negativa. Es decir, la dibujaríamos por debajo de cero. Vamos a dibujarla después. Entonces, este condensador se descarga y circula así la corriente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que al descargarse este condensador, se está cargando la bobina con corriente, con un campo electromagnético. ¿Vale? ¿Hasta cuándo? Hasta que la tensión del condensador sea cero. En ese instante, la bobina tendrá una corriente almacenada. Y estaba circulando la corriente así. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues que en ese instante que el condensador ya agotó su tensión, la corriente por la bobina tiene este sentido, tendrá un valor, ¿vale? Y automáticamente seguirá circulando corriente. ¿Pero ahora qué estoy viendo? Ahora lo que estoy viendo es que, como la corriente circula así, al descargarse la bobina, pues ahora la tensión tiene esta otra polaridad. Es decir, que el condensador se carga con la polaridad contraria. ¿Hasta cuándo? Hasta que agote la bobina su corriente. Pero en ese instante el condensador tendrá una tensión. ¿Y qué va a hacer ahora entonces el condensador? Pues ceder la corriente con lo cual ahora la corriente se vuelve otra vez a invertir y vuelve a circular así. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Pues lo mismo. Y eso se está repitiendo así. Se está pasando la energía de uno a otro, de uno a otro. Si el condensador fuese ideal, es decir, no tuviese ninguna resistencia y la bobina fuera ideal, no tuviera ninguna resistencia, ahí tendríamos ni más ni menos que qué. Que un circuito, perdón, una señal senoidal. Una señal senoidal. Una señal senoidal. Una señal senoidal. Así. O en tensión o en corriente. ¿Vale? La que quieras dibujar. Tienen las dos la misma forma de onda. Aquí podríamos decir que sería la tensión del condensador, por ejemplo, que empezó en cero. ¿Vale? ¿Y qué frecuencia? ¿Qué frecuencia tendría esta señal? Bueno, ¿qué frecuencia? ¿Qué frecuencia? Este sería el periodo y uno partido del periodo sería la frecuencia. Bien, pues la frecuencia sería esta fórmula que seguro que te suena mogollón. Uno partido de dos pi raíz cuadrada de L y C. Que es una ecuación que se obtiene a partir de igualar la impedancia del condensador, que es uno partido de omega C o dos pi por la frecuencia igual a la impedancia de la bobina que es omega L. Este concepto de impedancia ya te lo explicaré en clases posteriores cuando tratemos el comportamiento de la bobina y el condensador con señales de corriente alterna senoidal. Que así es como presentan esa oposición, esa impedancia. Bien, si sustituyo los valores y sustituyo los valores, 250 no nos fará, etcétera, aquí, ven la forma. Saldría una frecuencia aproximada de un kiloherzio. Concretamente, si no recuerdo mal, 1.006 herzios. ¿Vale? Esa sería la frecuencia de oscilación. Y esto estaría ahí perpetuamente oscilando. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Porque esa energía no se gasta en ninguna resistencia. No se disipa esa energía en ninguna resistencia. Esto es un concepto súper importante. Como no hay ninguna resistencia porque estamos considerando los componentes ideales en un principio para entenderlo más fácilmente, ¿vale? Pues se está pasando la patata caliente de una a otra como ya te expliqué o como ya te explicaré, mejor dicho, como ya te explicaré en una clase más después cuando hablamos de resonancia y demás, ¿no? Pero claro, no hay componentes ideales. Bien, pues la bobina se considera como una bobina ideal en serie con una resistencia. Y en este caso, la resistencia son 76 ohmios, ¿vale? ¿Y qué va a ocurrir ahora cuando abramos el interruptor? Que la bobina tendrá a seguir circulando la corriente pero ahora lo hará así. Pero claro, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Que este condensador, como estaba cargado con 2,4 voltios, como estaba cargado con 2,4 voltios, fíjate que esa tensión la tengo aquí, en extremos de la bobina real, en extremos de la bobina ideal y en extremos de esta resistencia la tengo ahí. Entonces, el condensador se va a descargar y va a cargar un poco más a la bobina. Y va a cargar un poco más a la bobina. Entonces, lo que estoy observando será que esta corriente va a cargarse un poco más a la bobina. ¿Hasta qué? Hasta que el condensador se descargue. Y en ese instante, imagínate que tenemos esta corriente. ¿Vale? Ahora, el condensador ya está descargado. Ya está descargado. Y la bobina sigue circulando la corriente por ella así. Pero claro, al circular la corriente así, ahora el condensador se empezará a cargar con esta otra polaridad. Con esta otra polaridad. ¿Vale? Y la corriente va a ir disminuyendo. Fíjate que ahora esta polaridad se invierte. Es decir, que ahora voy a tener aquí el negativo y aquí el positivo. ¿Vale? Entonces, la corriente sale por el terminal positivo. ¿Vale? Aquí positivo, negativo, positivo. La corriente sale por el terminal positivo de la bobina, de la bobina ideal. ¿Vale? O de la bobina real, como quieras llamarlo. Y entonces, la bobina ahora se va a descargar, se va a descargar, se va a descargar, se va a descargar, se va a descargar y va a cargar el condensador. Pero ahí amigo, cuando la corriente por la bobina sea cero, el condensador tendrá una tensión. ¿Vale? Y ahora, ¿qué va a hacer el condensador? Esa ya la polaridad de la tensión. ¿Ahora qué va a hacer el condensador? Descargarse. Entonces, ahora la corriente se invierte, porque ahora el condensador se descarga así. Con lo cual, esta corriente va en el sentido contrario. Y entonces, lo que hacemos es, ni más ni menos, ¿eh? Vamos a dibujarlo así. La corriente por la bobina. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el condensador se está descargando y cargando la bobina? Hasta que el condensador se haga cero la tensión en él. Imagínate que sea en este punto. ¿Vale? ¿Y qué va a hacer ahora? Bueno, pues como el condensador lo tengo descargado y la bobina la tengo cargada. Y la tengo cargada así. Evidentemente, seguirá circulando la corriente por la bobina en este sentido y cargará al condensador con la polaridad contraria. Cargará al condensador con esta polaridad. Con la polaridad contraria. Cargará al condensador con la polaridad contraria. Entonces la bobina se descargará. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que la bobina se haga cero. Y en ese caso, cuando la bobina se hace cero la corriente, este condensador tendrá una polaridad. ¿Y ahora qué va a ocurrir? ¿Qué es el condensador? Es que se descarga. Invierte la corriente por la bobina. Invierte la corriente por el circuito. Y entonces ahora tendríamos esta hora. Y lo mismo. Ahora la bobina se descarga. Bueno, entonces lo que tengo dibujado de más ni menos que sería esto. La bobina se carga, se descarga, se carga, se descarga. Pero observamos que esas oscilaciones van a ir siendo cada vez de menor amplitud. Es lo que se llama una oscilación amortiguada. Y eso es gracias a que la energía que pasa de una a otra de una a otra se va a ir disipando en esta resistencia. Y por lo tanto va a ir perdiendo amplitud esa señal. Porque si no hubiera resistencia esto sería una oscilación perpetua. ¿Vale? Pero como hay una resistencia esa energía que pasa de una a otra se va a ir perdiendo en esa resistencia. La energía se disipa en calor y en la resistencia. ¿Y qué tengo que tener muy, 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 muy en cuenta? Que cuanto mayor sea esta resistencia esta amortiguación va a ser cada vez menor es decir se va a atenuar más rápidamente. Cuanto mayor sea la resistencia más rápido se atenúa. Cuanto menor sea la resistencia más lento se atenúa. Entonces a veces me interesa un circuito con mayor resistencia o con menor resistencia. ¿Vale? En los circuitos de ayuda a la conmutación me interesará que esta oscilación se amortigüe y disminuya desaparezca lo más pronto posible. Entonces si colocamos una resistencia en este circuito imagínate que coloquemos aquí una resistencia es decir que no pongamos un condensador que pongamos un circuito RC entonces eligiendo el valor correcto de esta resistencia que va a depender de la C del condensador y de la L ayudándonos de esta resistencia conseguiremos conseguiremos que en vez de hacer esto la corriente que en vez de hacer eso la corriente la corriente haría esto e evitamos la corriente por la bobina haría eso y evitamos que haya oscilaciones y eso es lo que va a ocurrir en los circuitos Snubert de ayuda a la conmutación que gracias a la resistencia se disipa esa energía y se anula la oscilación o se reduce mucho la oscilación entonces hay que saber elegir el valor de esa resistencia y eso se hace normalmente un poco probando probando porque las industrias parásitas que hay en las PCB en los cables etc son en los transistores son difíciles de saber cuantificar cuál es el valor aunque los fabricantes nos lo proporcionan pero siempre nos dan una orientación y nunca nunca coinciden con nuestro circuito físico ellos lo ensayan en circuitos tipo normalizados y sacan sus valores pero en nuestros circuitos pues no coinciden esos valores es una cosa aproximada y que nos da un poco idea para ir jugando en los valores de la resistencia pues nada quería comentarte esto que son muy importante fíjate que son dos cosas importantes que cuando hay bobina en el condensador entran en oscilación y esas esas oscilaciones van a ir amortiguándose dependiendo del valor de la resistencia que tengamos en el circuito vale la resistencia la podríamos poner ahí en serie o la podríamos incluso poner aquí en paralelo vale entonces esa resistencia cuanto mayor valor ómico tenga esa atenuación es cada vez está atenuada mayor es una atenuación mayor y por lo tanto se apagaría esa atenuación con mayor rapidez es más si elegimos un valor adecuado de resistencia pues conseguiríamos que el circuito haría eso es decir no entraría en oscilación vale pues nada espero que te haya gustado que te sirva porque ya digo que es muy importante para circuitos posteriores pues nada nos vemos en la próxima clase y no dudes de suscribirte a mi canal si te ha gustado la explicación y de dar like al vídeo etcétera etcétera y de compartir mis vídeos todo ese rollo vale pues nada chao chau 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 chau